hola hola de nuevo nos encontramos en el tubo objetivo navegación con el sol y las estrellas navegación de altura navegación astronómica para el curso de capitán para aquellos que con el peper quieren cambiar su vida y trabajar en ibiza mix gente que tiene pues eso un sueño no tengo ni el per ni el patrón de yate ni nada no me voy a examinar nunca del capitán de yate pero tengo las la espina clavada quiero saber cosas del sol y las estrellas y cómo los marinos hemos cruzado el charco y llegado a nuestro destino navegando con el sol y las estrellas gente que va a hacer una formación profesional o una carrera y los conceptos iniciales y de la navegación de altura astronómica son los mismos para la formación profesional para las carreras para las titulaciones deportivas kilómetro cero sin moveros de casa incluido entrenador personal señor toda una vida años y años allá desde no sé sobre el 2002 o así que empezamos a ir a barcelona y toda una vida experiencia se llama eso bueno y claro para eso hay que resolver muchos exámenes tener los conocimientos y luego exámenes y exámenes y claro cuando se deja de resolver exámenes pues se te van olvidando las cosas y por eso tenéis incluido un entrenador personal para que no se le olvide mirar por ejemplo todo esto es de barcelona todos los exámenes de barcelona desde que cambió la ley estamos hablando del 2015 pero tengo por ahí por los cajones exámenes del 2002 del 3 del 4 de cuando las cosas serán distintas de buscar y lo tenemos todo ficova todos los exámenes de ficova todos los exámenes de portu año tras año y montones y montones y montones de exámenes de murcia y de baleares y de andalucía y unos pocos de madrid de valencia de galicia de asturias todos resueltos o sea que américa no se conquistó en un día aquí hay cientos cientos de exámenes completos eso se llama experiencia y claro cuando dejas de dar a los pedales se agarrota la bicicleta y creo que esta es una forma de pues eso de no perder la forma incluido entrenador personal senior como suena como suena bueno pues eso grupos reducidos y no os faltará bueno pues eso asesoramiento lo que está en los temarios y lo que no está tengáis título no tengáis título os vayáis examinar o no os vayáis vayáis a hacer una carrera una formación profesional titulaciones deportivas capitán 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 de yate kilómetro 0 sin moveros de casa no lo dudéis formación garantizada pues nos vemos en per fácil nos vemos y en el tubo en youtube nos volvemos a saludar de nuevo y hablaremos de las cosas relacionadas con la navegación astronómica con el sol y las estrellas un saludo bienvenidos a esta nueva aventura cambio y corto